Astrónomos del Laboratorio de Habitabilidad Planetaria de Adhesivo de la Universidad de Puerto Rico han detectado unas extrañas y peculiares señales, que proceden de la estrella ROS 128. Las señales se han captado en diferentes ocasiones, y los astrónomos no encuentran una explicación para las mismas, por lo que no descartan ninguna posibilidad, aunque advierten que la explicación de que se trata de señales de una civilización extraterrestre sería una posibilidad extremadamente remota. Entre las explicaciones más probables con las que están trabajando son, primero que se trate de misiones similares a las que se originan en las llamadas solares de tipo 2, segundo que sean señales de otro objeto pero que esté en la misma línea de visión de la estrella, y tercero, aunque es una explicación que casi descartan, y es que se trate de destellos provocados por un satélite artificial que se encuentre en una órbita alta. ROS 128 es una de las estrellas más cercanas a la Tierra. Se encuentra a menos de 11 años luz. Se trata de una enana roja situada en dirección a la constelación de Virgo, más fría y mucho más pequeña que nuestro Sol. Se parece a Próxima Centauri, que es la estrella más cercana a nosotros, pero ROS 128 se considera que está más evolucionada y tiene menos erupciones violentas, algo que sufren todas las estrellas jóvenes. Se calcula, por tanto, que tiene una edad de unos 500 millones de años. Y ya se ha detectado un disco de polvo a su alrededor, lo que puede ser un indicio de la existencia de esos planetas, aunque de momento no se ha detectado ninguno. El domingo 16 de julio, los astrónomos del Laboratorio de Habitabilidad Planetaria de Arecibo volverán a hacer una exploración de ROS 128 y esperan entonces recopilar datos suficientes para desvelar el significado de las misteriosas señales que están recibiendo.